Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Cosas nuevas también para los gatos. Platícanos un poquito qué viene para el próximo año. Bueno, de hecho, los gatos están haciendo un disco maravilloso con un buen de banda. Yo hace algunos años dejé de tocar con los gatos y al menos una banda en donde nos contamos las tres bandas. En 1988 dimos origen a la escena Rockabilly, los Cadillacs, los City Boys, los gatos. La banda se llama Dr. Rockabilly y estamos, a partir del 28 de noviembre, sacamos el sencillo que, debo decir, era un proyecto que estaba con los gatos. Y como los gatos, por la circunstancia que sea, y mi paso de costado, nos encargamos de reunir a las tres bandas que hicimos la escena Rockabilly. La banda se llama Dr. Rockabilly y justamente el 28 de noviembre, soltamos el primer sencillo, que es una versión Rockabilly de Maldita Vecindad. Ok. Y vienen rolas de Los Caibanes, La Calcañera, Dunk and Doe, El Tri, Los Clips, Los Reventes de España, Los Victorios y de Iztapalapa para el mundo. La versión Rockabilly, sí, de ellos. Wow, eso está increíble. Oye, ¿para cuándo va a salir este material? Mira, reitero, el 28 de noviembre salió el sencillo de Maldita. Ok. Y ya sabes que hoy ya la industria musical tiene que ver que vamos de sencillo en sencillo y yo espero que por ahí de los primeros días de enero, mediados cuando mucho, estamos decidiendo si vamos a salir con la rola de Caibanes, con la rola de La Castañera o de Los Ángeles Azules en versión Rockabilly. Entonces, estamos tomando esa decisión, pero mientras tomamos esa decisión, los invitamos a que le den like a la página del doctor Rockabilly y que nos digan que estamos en 150 plataformas digitales. Ok. Gracias a Mitrac, que es la primera agregadora mexicana, que ya los presentaremos y que además estoy chameando con ellos al comercial. Y estamos, carnales, la vamos a pasar bien. En estas posadas, por favor, escuchen el sencillo de Pachuco y escuchen para bailar en las posadas la versión mix de Pachuco. Es una maravilla, se la van a pasar muy bien y esperen noticias, esperen todo de nuevo con los cuatro carnales que en 1988 iniciamos la escena rockabilly. Claro, y ya tienen una buena historia y la verdad es que ustedes han sido parte de todo esto. El próximo año seguramente van a estar también aquí en la posada de Grita Radio, ya es un hecho y estarán presentando todo este material. Oye, yo quiero pedirle públicamente a Grita Radio, que tú representas. ¿Qué les parece si antes de subir a cualquier plataforma digital? Presentamos una de las rolas de este disco. Claro, claro, claro. Nos ponemos de acuerdo, ya cerrado, obviamente. La próxima semana nos ponemos de acuerdo y vemos cuando presentamos un hito sencillo. Te vas a ir a la cabina y vemos para que lo platiquen. Ya tenemos la exclusiva, obviamente, para presentar esta nueva canción. Son Grita Radio, creo que merecen tener una exclusiva, cabrón. Pero además, al nivel que lo manejamos. Mira, este proyecto yo lo tenía desde el 2010 con los gatos. Y luego lo platiqué y hay una banda por ahí de rockabilly que se adelantó, buena onda, así, ¿no? Los quiero mucho. Nosotros decidimos no hacer beats con nadie. Quisimos hacer el sonido del rockabilly, lo que nosotros sentimos. Y denos chance de presentarlo en Grita Radio, ¿no? Claro. Antes de subir a cualquier radio. ¿Dónde más? ¿No? No conozco. Exacto. Oye, pues ahí tenemos mucho trabajo para el próximo año. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya te vimos que eres muy fan de Tijuana, ¿no? Así es que ya sigue ahora siendo la escena de Tijuana, ¿no? De fondo estamos escuchando a Pandeo Rococoto. Tuve la oportunidad de platicar con ellos también ahora que estamos en el Gel and Heaven. Y bueno, bastantes cosas. Hace un año presentaron su concierto en el Foro Sol y les fue increíble. Entonces, bueno, bandas de rock and roll sí hay, bandas de rockabilly también hay. Y bueno, hoy es disfrutarlo en la posada de Grita Radio. Gracias por haber venido. Ahorita que me revieras a eso, me acuerdo cuando los gatos íbamos con Horacio Setina al Instituto de la Juventud. Y llegaba nuestro carnal Xenca a echar palomazo con los gatos. Cuando Panteones. Y son de los grandes recuerdos que tenemos. Bastantes cosas. Y bueno, te dejamos que sigas disfrutando la fiesta. Ahora sí, nosotros vamos. Continuamos con más aquí en Grita Radio. Ahora regresamos. Y adiós. Grita Radio. Guau.